Hola gente, esto es una reseña al monstruo de la laguna negra de 1954. La película trata sobre un grupo de científicos que quieren ir a una laguna en Brasil porque creen que ahí hay un fósil de una criatura que nunca antes había sido vista. Ellos tienen una explicación bastante extraña, hablan de cómo fueron las primeras criaturas en salir del agua y ellos creen que con una criatura como Gilman, o sea el monstruo de la laguna negra, o la criatura, que ellos creen que con una criatura como esa, ellos podrían entender cómo es que evolucionaron los seres humanos en tierra y que eso podría servir para explorar otros planetas cuando los astronautas tengan que afrontarse a planetas mucho más inhóspitos que este. Asumo que usarían trajes espaciales, pero para ser justos, esto es en 1954, el hombre todavía no había llegado a la luna así que probablemente no tenían ni idea de que íbamos a terminar utilizando viajes espaciales al salir del planeta que no íbamos a exponernos a cualquier cosa. Pero bueno, obviando eso, ellos van y ven que hay un río donde encontraron el fósil y que hay unas personas muertas ahí porque la criatura los destrozó. Ellos solo están buscando el fósil, creen que es un animal salvaje el que mató a esas personas y como hay un río, ellos creen que a lo mejor el fósil fue llevado hasta la laguna. Ahí es cuando deciden ir. El capitán del barco, a propósito, luego de la criatura, el capitán del barco, mi personaje favorito, me encanta ese tipo, les dice que él estuvo ahí y que es como una tierra prehistórica, que básicamente es salvaje, no hay nadie ahí. Y el mismo biólogo confirma que ahí hay plantas que aparentemente están ahí desde hace cientos de millones de años, que convivían con los dinosaurios. Y ahí es cuando van a encontrarse con la criatura. Tengo que decirlo, me encanta la criatura. Me encanta cómo se ve. Me parece simplemente genial. Una de las cosas que me sorprendió de esta película es que yo había pensado que iba a ser una película con varios minutos en el cual simplemente nos muestran a las personas y nos explican que están investigando y hacen el viaje hasta Brasil y van a la Laguna Negra y que eventualmente vemos siluetas y que después empiezan a desaparecer. Pero no, desde los primeros minutos vemos cómo se ve la criatura y la vemos bien. No es que se ve una sombra, una silueta. No, no, se la ve bien y me parece que se ve espectacular. Sé que los gustos son subjetivos, esto es opinión personal mía, pero me encanta cómo está hecha la criatura. Es que simplemente se ve genial, en serio. La verdad que me encanta. Se ve intimidante, se ve genial. O sea, viéndolo, me creo, sí, se ve como un anfibio. O sea, tranquilamente, se ve como un anfibio. Me creo que esa cosa pueda nadar y que pueda caminar en tierra. Me encantan las garras que tiene. Realmente es genial. Si hay alguna cosa que le fuese a criticar, y realmente me siento mal haciéndolo porque me gustó, es cuando nada. Hay momentos en los cuales nada de una forma demasiado humana. Y sí, independientemente de que haya una persona dentro de un traje, lo cual es obvio, sé que la criatura es muy humanoide, así que su forma de nadar tiene sentido que sea parecida a la nuestra, pero hubiese preferido que parezca un poco más como nadaría un animal, no tanto como un ser humano entrenado. Se nota que el tipo que estaba ahí sabía nadar por cómo se iba moviendo. Me hubiese gustado a lo mejor que se veía un poco más como un animal y no tanto como un ser humano. Pero aún así, eso es tan solo una preferencia. En mi opinión, la criatura y cómo le hicieron es un 10. Es un 10, realmente me gustó mucho. Los investigadores empiezan a sumergirse para buscar el fósil. Pero no saben que está la criatura ahí. La criatura eventualmente va haciendo destrozos en el equipo que ellos tienen y de hecho los va matando. También hay una cosa que pasa con esta criatura. Él ve nadar a la única mujer del grupo, que es una mujer muy atractiva. Y cuando ella va nadando, la criatura se acerca a ella y te das cuenta que no es que planeas comerla. O sea, se nota que la criatura está interesada en ella de una forma romántica. Y básicamente esta película trata entonces de un grupo de investigadores atractivos que van a Brasil donde encuentran una criatura humanoide que está atraída sexualmente por la única mujer del grupo. Me gusta, me gusta poder describir a un clásico del horror de esa manera. Me parece simplemente genial. Cuando ellos encuentran a la criatura, intentan... Bueno, hay conflicto de interés. Uno de ellos simplemente quiere fotografiarla, otro quiere capturarla. Pero si bien la criatura puede matar humanos con relativa facilidad, también puede resistir mucho abuso. No es fácil dañar a la... No es fácil dañar a la criatura. Le disparan con arpones, le disparan balas, es golpeada, hasta es envenenada y aguanta todo. Resiste muchísimo esa criatura. Realmente me encantó. Me encantó cómo hicieron a Gilman. Que lo hicieron súper fuerte, súper resistente. La verdad es intimidante ese animal. Cada vez que estás cerca de una persona, sabes que va a haber alguien que va a morir. De hecho, una de las cosas que... Una de las cosas que diría que está muy mal de los científicos que hicieron. Pero no diría que es un error en la trama porque la gente hace estupideces en la vida real. Que uno de ellos propone... Larguémonos. Vengamos mejor equipados y armados con un grupo de gente mucho más grande que el que tenemos. Y sí, eso es lo que tendrían que haber hecho desde el primer momento. Eso es un... La criatura es un súper depredador. Es un súper depredador que no se parece a nada que conozcamos. Un animal que literalmente puede resistir disparos mientras viene de frente y te puede matar con una increíble facilidad. Tendrían que haberse ido, pero básicamente deciden quedarse ahí. Para cuando quieran irse, la criatura no los deja. Y bueno, termina raptando a la mujer y ellos tienen que perseguirla. Y entonces termina habiendo un enfrentamiento. La criatura acumula tanto daño que eventualmente termina yendo al agua y su cuerpo se hunde. Ahora, nunca dejan en claro si murió en ese momento. Tomando en cuenta que hay continuaciones, me parece que es bastante seguro asumir que no. Pero simplemente se ve que el cuerpo de la criatura se termina hundiendo. Y los pocos que quedaron con vida, entonces se supone que ya se pueden ir de la laguna negra. La verdad, como digo gente, esta película me gustó mucho. Si bien hay ciertas cosas que no tienen demasiado sentido con respecto al comportamiento de lo que hacen. Pero no se lo puedo atribuir a un error en el guión. Porque de hecho, sería un error en el guión que todas las personas sean 100% lógicas y no cometan errores estúpidos. Porque las personas así no son en la vida real. Me puedo creer tranquilamente que personas guiadas por su ambición tiren su sentido común a la basura. Y tomen riesgos estúpidos como enfrentar a un monstruo así, sin ningún tipo de preparación. Sin saber lo que es, ni tener prácticamente nada para defenderte. Los personajes me gustaron mucho. Y lo repito, realmente me encantó la criatura, obviamente. La criatura, mi personaje favorito, es simplemente genial. Me gusta mucho lo intimidante que es. Y hay una cosa, si bien a día de hoy, muchas décadas después, tenemos CGI que es impresionante. Me resulta agradable cuando veo una cosa que sé que está ahí. Que se nota que está ahí, que no es un efecto. Es algo que está ahí, que los actores pueden ver y pueden interactuar. Y lo están viendo a mayor o menor grado, de la misma manera en que lo vemos nosotros. Eso es algo que en particular a mí me gusta mucho. Y bueno, la verdad que me encantó como hicieron a la criatura. Para mí esta película fue genial. Altamente recomendable. Realmente les digo que deberían verla. Un clásico del horror. Y como siempre, gracias por ver este video. Espero que me digan en los comentarios qué piensan de esto. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, no te olvides de darle al me gusta. Y de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise de futuros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho. El enlace está en la descripción y dependiendo de la donación que hagas, vas a poder acceder a distintos premios. También puedes unirte al canal para ver cosas que solo los miembros pueden ver y ver algunos videos antes de que pueda verlo el resto de las personas. Como siempre, muchísimas gracias especialmente a mis patrocinadores. No podría hacer esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan. Y de nuevo, gracias a todos los que vieron este video. Chao.